... ... ... Para mí es la primera vez que con la Asociación Española contra el Cáncer puedo hacer unas declaraciones como concejal de salud y evidentemente el otro día tuve la posibilidad de acompañarlos, de conocer la voluntad, el trabajo que hacen y cómo me transmitían que este día para ellos era un día muy importante no sólo por el evento de la marcha sino también por un evento que por la mañana van a celebrar en la Plaza San Francisco y donde trataremos de acompañarlos y poder estar con ellos porque este día es un día importante, un día de visualización, de reivindicación, de dar a conocer su labor como asociación y también de intentar ayudar en este caso a los pacientes y a la gente que lo necesita a reflejar que una enfermedad como hablábamos el otro día del siglo XXI pues tenemos que aprender y tenemos que luchar, convivir y a luchar contra ellas y a la vez a convivir con sus efectos y evidentemente toda aquella labor de difundir el trabajo tan voluntarioso de esta asociación pues evidentemente ayuda. ¿Cómo no íbamos a estar desde el Ayuntamiento? Evidentemente apoyando, dando nuestro granito de arena en este caso que como mínimo esta rueda de prensa para dar a conocer el evento, como mínimo esa organización de esta marcha a través de toda la ciudad que para nosotros es un orgullo y que esperamos y desde el Ayuntamiento también pedimos la colaboración de la ciudadanía, la participación ciudadana porque evidentemente sin nosotros, sin la gente de Linares, sin los linarenses, todos los eventos que hagamos nunca serán como las pretensiones que tenemos y sabemos que cuando nuestra gente, cuando nuestro pueblo, nuestra ciudad se involucra, pues evidentemente suele ser un éxito. Esta carrera, esta marcha del día 19 de octubre, como veis en la cartelería y en los anuncios, pues será, se celebrará desde las siete y media, empezarán en la Plaza de la Coronación, conocida en Linares como el Zapatones, evidentemente por nuestro querido Andrés Segovia y la verdad que es una marcha que va a discurrir por todo el centro, que llegará hasta la Plaza del Ayuntamiento y sobre todo que en aquel momento, en aquel punto de llegada, pues desde la asociación se ocuparán de difundir su mensaje, de dar traslado no solo visual, que es lo que se va a conseguir con la marcha, con esa marcha rosa que ahora explicará Sergio también, no solo visual sino también ese papel reivindicativo que al fin y al cabo tienen las palabras, que son las que usamos al final de este evento y las que usarán por parte de la asociación y evidentemente que desde el Ayuntamiento en este caso estamos con vosotros, estamos para estos temas y como digamos vamos a hacer todo lo posible por conseguir que la gente vaya y vaya a contar, como sabéis, conmigo también, yo estaré acompañando en esa marcha y la verdad que animad desde nuevo a la participación y ahora pues os dejo con... Y en primer lugar quiero dar las gracias en nombre de la asociación a don Rafael San Pedro, que concejal de Sanidad, que desde el primer momento que fue allí a nuestra asociación, pues la verdad que quedamos un grato recuerdo de él porque todo fueron facilidades para la asociación y, o sea, que por ponerse a nuestra disposición, que es el Ayuntamiento, pues como es natural, es la base principal de todo pueblo. Luego también, como no, quiero dar también las gracias a Sergio García de Interpol, que también desde el primer momento que acudimos a él para ver si se podía organizar esta marcha, pues todo fueron facilidades y él se ha implicado totalmente en ello. Por lo cual, la Asociación Española contra el Cáncer os queda muy agradecidos. Después, esta marcha, como ha dicho aquí nuestro compañero, Dios mediante, se va a celebrar el 19 de octubre y es miércoles y celebramos marcha, no carrera, porque así, de este modo, pueden unirse tanto niños, medianos, mayores, porque es una marcha, no una carrera. La carrera, pues es más bien para jóvenes y entonces queremos que sea el pueblo, todo él, en conjunto, que nos acompañe. Y ya como ha dicho él, será a las siete y media desde la plaza de la Constitución. El motivo de la coronación, exacto, el motivo de esta marcha, pues que es, es alertar a todos los sinarenses sobre esta enfermedad, porque en muchos casos no da síntomas y entonces esto es malo. ¿Por qué? Porque se puede llegar, pero tarde. Uno de los medios más importantes y sí, más importantes para detectar esta enfermedad es la prevención. ¿Qué como? Pues, mira, por desgracia, muchas veces no da síntomas y esto es la pena que hace que lleguemos tarde. Pero la prevención, pues, tiene que ser el llevar una vida sana, comer sano, como es natural, mucha verdura, mucha fruta, pescado. Y también ejercicio. No estar en casa, una vida sedentaria, no. Hacer ejercicio, si puede ser, diariamente. Luego, también, el cáncer, al principio, produce un impacto grande, tanto en el enfermo, como en sus familiares. En ocasión, se retraen de decírselo a los familiares por qué, por no causarles ese disgusto. Pero esto es la cosa más errónea que pueden hacer porque antes o después se van a enterar. Y lo que consiguen es retrasar esta cosa que se podía poner los medios al principio, que es como se consigue mucho más. Para esta situación, la Asociación Contra el Cáncer pone a su disposición un servicio gratuito de asesoramiento y atención psicológica. Ello se hace para que conozcan y desarrollar los nuevos recursos que hay para ser frente a estas circunstancias. También, para mejorar su estado de ánimo y su calidad de vida, que esto también es muy importante, y mejorar la comunicación con todos sus seres queridos y también con todos los enfermeros y médicos porque en realidad uno no está acostumbrado a estas cosas y está como cohibido. Entonces, él tiene hasta, no sé, cohibido, en una palabra bien dicha, no se atreve a consultarle dichos temores, dichas dudas que ellos tienen. pues esta parte psicológica es importantísimo para el enfermo. Para acceder a este servicio gratuito de la Asociación Española contra el Cáncer es muy fácil, no tiene que hacer nada más que llamar a la asociación y el teléfono es sencillísimo, 953-65-64-63. Así, de este modo, pues se pueden poner en comunicación con los psicólogos que le ayudarán mucho y sobre todo al principio cuando tantas dudas hay. Se ha avanzado mucho en el diagnóstico del cáncer porque además se ha incrementado también la resonancia magnética que antes no había y en casos sospechosos cuando cuando hay lesiones sospechosas pues entonces con la resonancia magnética se puede solucionar esta cosa muy bien. Y ya pues también quiero decir que esta Asociación contra el Cáncer es la entidad que más dinero proporciona a la investigación. Es la herramienta principal para erradicar esta enfermedad y por lo tanto un 60% de todo lo que se recauda en España va destinado a la investigación. Y ya pues nada que no cierren los ojos a esta enfermedad y que nos apoyen y compartan con nosotros. Y para terminar pues quiero decir que no hay nada más gratificante que ayudar al que lo necesita. Y esta es la misión de la Asociación Española contra el Cáncer. Adános. Bueno, buenos días. Agradeceros a toda vuestra asistencia para poder difundir un poquito más esta marcha. Agradecer a don Rafael que llevo un año aquí en la ciudad. Lleva muy interés porque llevo un año en la ciudad y la verdad que nos estamos sintiendo súper cómodos. Tenemos muchísimas facilidades para poder realizar actividades que es lo que estamos proponiendo por la ciudad en la que vamos. Y esta iniciativa surgió un poco porque bueno, en otro evento coincidimos con esta asociación estuvimos entablando una pequeña conversación y la verdad que nos pareció interesante dado que ellos tienen pocos recursos muchas veces para poder hacer este tipo de actividades o recaudar fondos para sus funciones. Entonces pues vinieron a buscarme me dijeron más o menos una pequeña idea que tenían y bueno en cuestión de dos cafés fuimos capaces de hacer un pequeño proyecto y luego pues sí es verdad que a la hora de proponerlo al ayuntamiento ningún problema y eso es lo que en verdad hace que estas cosas salgan para adelante. Si un ayuntamiento no te apoya ya os puedo decir yo que es imposible. Entonces de lo que va a costar la marcha va a ser una marcha de un kilómetro y un poquito más una cosa muy sencilla lo puede hacer cualquier niño cualquier persona con cualquier discapacidad que vaya con muletas no vamos a meter prisa nunca si queréis tardar dos horas bueno por la policía local a lo mejor hay algún problemilla pero bueno otra cosa que también hay que agradecer a la policía local que su función es muy importante cortar una calle una ciudad tan grande no es fácil cambiar la circulación de los coches no es fácil y ellos en todo momento se están ofreciendo y eso es una labor que hay que agradecer también entonces ¿en qué costa un poquito? el dorsal es un coste simbólico de 5 euros esos 5 euros van íntegros a la asociación es una cosa que va íntegra para ellos nosotros para intentar favorecer un poquito más la compra del dorsal que no es una compra para mí es un donativo luego esos 5 euros por unas compras mínimas en la tienda se les van a devolver o sea que es una manera de devolver el favor a la población que quiere apoyarlos para nosotros es como una parte de nuestros beneficios queremos devolverlos y no vamos a devolverlo al primero que pase por la calle sino lo devolveremos a asociaciones que lo necesiten que nosotros creemos que están luchando por una buena causa y que creemos que una enfermedad como el cáncer muchas veces muchas veces se puede solucionar o evitar pero si dar un paso hacia adelante con el deporte no hace falta que el deporte sea élite estos personajes que vemos por la televisión que son mostrencos grandísimos el deporte con salir a andar todos los días media horita 40 minutos es totalmente saludable para todas las personas vale pues deciros que el dorsal se puede adquirir en la tienda en la calle Canalejas 13 allí los chicos os lo darán enseguida está todo arriba porque está habiendo una aceptación muy buena la verdad que el primer día que nos juntamos estuvimos hablando de unas inscripciones aproximadas y es decir que se nos han desbordado totalmente hemos tenido que pedir más dorsales y estamos muy contentos la verdad están faltando camisetas vamos pidiendo a la vez la verdad que está creciendo bastante y estamos muy contentos la camiseta la estamos dando a la vez que se da el dorsal porque creemos que una marcha y más de la asociación contra el cáncer y con su eslogan rosa es muy bonito ya no solo la estética sino que todo el mundo vaya con la misma camiseta que la ciudad por un momento vaya de rosa que se involucre con la causa y yo creo que es una manera de que la gente se conciencia un poquito de que cuando esta persona sin ningún motivo que lo hacen totalmente desinteresadamente salen a la calle muchas veces a pasar frío pedir su donativo pues que un poco también se les conceda la oportunidad de poderse en la ciudad que los puedan ver ¿vale? es una manera se ve mucho más a 300 personas con una camiseta andando por la del centro de Linares un día que cuando se tienen que poner por ahí en algún rincón a pedir algo que no es para ellos sino que es para ayudar a los demás que creo que es lo importante y poco más deciros eso que quedan pocos días que quedan 5 días que hay dorsales ya para todos que ya no hay problema de dorsales que hay colegios que están pidiendo muchísimos dorsales gimnasios y va a ser bonito yo creo que deberíais animaros y participar en este día y bueno que salga muy bien y que para el año que viene nos falte camiseta para poner numeritos romanos en muchos años ¡Gracias! Gracias.